Con la llegada de internet, se multiplicó por millones la cantidad de información a la que las personas pueden acceder. Solamente basta con imaginar el número de artículos que se escriben por día, los comentarios en las redes sociales, las fotos que se suben o las horas de video que se reproducen. Si bien la cantidad de información es inmensamente mayor que antes, nuestra capacidad de incorporarla sigue siendo la misma de siempre. Lo único que cambió fue el medio para leerla. En general, un ser humano logra leer un texto al fijar su vista en un punto por un tiempo que va de los 200 a los 250 milisegundos. En Matrix, una máquina con diferentes softwares era la encargada de incorporar todo tipo de conocimiento al cerebro del usuario a una alta velocidad y casi sin que la persona se diera cuenta. Investigadores de Estados Unidos y Japón están trabajando en estudios similares sobre el área visual temprana del cerebro. Sin embargo, ya existen aplicaciones menos complejas que estas investigaciones, pero que sí permiten acelerar la velocidad de lectura de cualquier texto, reduciendo enormemente el tiempo que tardamos frente a un texto. Spritz es una de estas aplicaciones. Fue presentada hace algunas semanas en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil realizado en Barcelona. Se trata de un sistema de lectura rápida. El funcionamiento es bastante simple. El sistema muestra en una sucesión rápida de palabras un texto previamente seleccionado. El usuario puede elegir la velocidad a la que se desea que se muestren las palabras, en un intervalo que va de las 200 a las 1000 palabras por minuto. De esta manera, podríamos leer el libro del padrino en menos tiempo de lo que dura un partido de fútbol. Este sistema está pensado no solamente para acelerar la velocidad de lectura, sino para facilitarla en los dispositivos móviles, como celulares o relojes inteligentes, donde la pantalla es realmente pequeña y un texto horizontal de corrido es bastante incómodo de leer. Ahora, solamente resta esperar para ver si el incremento de nuestra velocidad de lectura también incluye un incremento en la velocidad de comprensión. ¡Gracias!